Técnica del señor rector y vice-rector, para que junto, como equipo, los becarios también son parte de la parte administrativa de la universidad, podamos ver cuáles son los objetivos institucionales, ver que fomentar como política de funcionamiento la eficiencia y el respeto entre todos nosotros, no tanto becarios, administrativos y docentes. 115 becarios han sido seleccionados resultantes de la evaluación de la parte académica y la parte socioeconómica. Estos becarios estarán hasta finalizar de gestión. Activo fijo y me siento muy feliz y muy contento de estar ahí. Y nos ayuda mucho, un incentivo, a salir adelante para estudiar. Ustedes se convierten en ese apoyo fundamental para que podamos conseguir los objetivos que se han tratado. Felicitarlos a ustedes, dándoles la bienvenida. La verdad que nos complace con ellos, conociéndolos, que ustedes nos conozcan y que entre todos vayamos construyendo esa universidad diferente. Bienvenidos todos ustedes a que este inicio de discusión con la beca Trabajo sea un inicio de discusión extraordinaria, el inicio de su universidad y de ustedes, porque también el fin de la beca viene o apunta a ayudarlos a que ustedes sigan estudiando y a poco tiempo se convierta en esos profesionales que todos queremos tener. Ahora uno puede presentarse a convocatorias y comprometerse para poder apoyar a todo lo que se refiere al tema de discusión. Por eso que recibimos y estoy seguro que todos ustedes van a hacer un buen trabajo y que ese trabajo va a ser reflejado en los objetivos de nuestra universidad. Como universidad queremos seguir creciendo. Como universidad nuestro objetivo primordial es sacar profesionales idóneos, competentes, que salgan afuera y tengan trabajo y lo hagan muy bien. Por eso que estamos preparándonos para ello. Estimados becarios, estoy muy contento de poder recibirlos en nuestra universidad y sobre todo también ayudarles para que ustedes continúen su vida en esta universidad. Todo lo que están aprendiendo en las aulas va a poder reflejarse también este trabajo disciplinado de compromiso hacia nuestra universidad.